La directora municipal del Instituto Quintana Rooza de la Mujer, Mildred Ávila, aseguró que el hacinamiento es una de las causas de la violencia que se está viviendo en estos días y que en Cancún está muy marcado por el alto crecimiento poblacional y lo reducido de las viviendas de interés social. La Universidad del Caribe, sé que en alguna de las investigaciones tocaba precisamente el tema del hacinamiento, de que sobre todo Cancún, a diferencia de muchos otros lugares de la República, hay como mucho más fácil el que se desintegre una familia, se separe una familia, y que de un lado y de otro la mamá o el papá puedan formar otra relación, inclusive en algunos casos dos, tres, cuatro, en diferentes tiempos relaciones con pareja. Y obviamente eso de alguna manera puede poner en riesgo a algunos de los niños. Asimismo la funcionaria aseguró que una de las otras situaciones que se están dando en esta ciudad es que las jóvenes al acudir a algún centro de diversión son víctimas de las drogas y eso suele llevar a la violación de estas menores. Esto ocurre sin duda por la desintegración familiar que está muy marcada en esta ciudad. También es preocupante lo que está pasando recientemente lo de los estudiantes con algo que le ponen a la niña y que provoca que tenga, pues sí, que se drogue y que eso genere que se pueda abusar de las personas. Y que creo que esto debe ser un llamado también de atención a todas las que somos mamás, los que son papás, de estar pendientes de nuestros hijos, porque bueno, son situaciones que se dan y que desafortunadamente pues a veces afectan de por vida la vida de otras personas. En la imagen de Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivision.